Cada domingo se realiza el izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas de Chincha, contando con la presencia de las autoridades provinciales, liderada por el alcalde César Carras Zafaya y las diferentes entidades públicas y privadas de nuestra localidad. Aplausos para nuestro pabellón nacional. ...de Ezeba de Chincha y también representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local. Izamiento de la bandera de Chincha. Aplausos para nuestra bandera. Por los dioses ha sido escogida, como hija de un brazo de luz. ...más antiguo adelante en teoría, eres Chincha la reina de escudo. Nuestro saludo a nombre de la Municipalidad Provincial de Chincha, para todos ustedes aquí presentes y para los ciudadanos que también nos acompañan domingo a domingo. Chincha cuna de campeones, pues también somos Chincha cuna de héroes. Y vuelvo a recalcar y repetir cuando algunos nos dicen cuál plaza de armas y es simplemente una plaza mayor. No, señores. Aquí murieron héroes. Aquí se conformaron los batallones para las luchas en San Juan de Miraflores y en Lima para enfrentar a los chilenos. Muchas gracias por estar aquí y un recuerdo para aquellos héroes. Bienvenidos esta mañana. Aplausos. El día martes 6 de septiembre nuestra institución educativa está cumpliendo 60 años de creación institucional, brindando servicio a la niñez estudiosa de nuestra provincia de Chincha. Como siempre le digo a todos los maestros de nuestra casa de estudio que este aniversario nos sirve de reflexión para mirar el pasado, para mirar el presente y para mirar el futuro. Quiero felicitar a las instituciones educativas que están de aniversario, a los SEBAS que también están de aniversario. Pásenla bonito. Y quiero hacer presente que el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido a bien continuar con los programas sociales bandera de gobierno. Hoy en día pues he visto consolidado el convenio que hay entre el presidente de la República y la Universidad IMNA, la cual pues va a beneficiar a 400 jóvenes a nivel de la región ICA con el programa de inglés. Se están dando la beca inglés a partir del tercer y cuarto año de secundaria. También se presentaron diferentes instituciones educativas que participaron masivamente del desfile luego de haber izado nuestro bicolor nacional. La decisión educativa 2240, Francisco Corbeto Roja, de aniversario con la soberana de la institución educativa, el director de la 7 de la hora. Enhoras de la mañana la escolta de la importancia de la educativa, su plana de estudiantes, son las alumnas del colegio Francisco Corbeto Roja, quienes reciben el aplauso de las autoridades. Y también su plana de estudiantes, con su plana de estudiantes. Y también con su plana de estudiantes, gran cita para recibir el homenaje a nuestra patria, a nuestro país. En la pista del pino En el sifrado Caracteriza por el trabajo De maestros y maestras En la institución educativa Pugada de El Sifrado En la pista del pino En la pista del pino En la pista del pino En cuanto a la profesión primaria, secretaria y técnico productivo, el juez San Luis Obal. Al respecto se pronunció el regidor de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Chincha, señor Oscar Belit Bailetti. Sí, eso es muy interesante. Vea usted, creo que cuando las autoridades se enfocan en esto con un verdadero fin de rendirle un homenaje justo al Pabellón Nacional los domingos, la población ve de que en esto no hay una participación política ni nada, sino simplemente de tratar de recordar a nuestros héroes. Y eso lo manifiesta hasta en las intervenciones, los profesores o los maestros que les toca también la locución aquellos días, ellos plasman en ese sentir y de que se está rescatando, como ellos mismos mencionan, una identidad y el patriotismo en sí. Y eso es algo muy bonito e interesante de que, fíjese, ya tenemos año nueve meses y no hemos faltado un solo día. Entonces eso también es copia fiel para el vecino que ya viene los domingos a ver inclusive esto como algo de distracción para ellos y también de participar. Ustedes como autoridades, señor regidor, se predica con el ejemplo, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque mire usted, domingo a domingo no solamente está el señor alcalde, siempre está un grupo de regidores y lo más emocionante son los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chincha, que ellos también se aunan a este homenaje digno y vemos a la prefecta que nos dice, quiere su chincha y a pesar de que debería estar en Inca, viene y participa con nosotros. Eso es algo bonito, algo bueno y ejemplar. ¡Gracias!